Hola amiguitos, yo soy Ben, yo soy Holly y la semana pasada estuve en Bitcoin y andaba gritando como loca y por lo tanto perdí la voz. Así que para este video mi esposo me va a ayudar con el voiceover y decidí hacer algo un poquito diferente. Me voy a maquillar y les voy a enseñar cómo hacer este hermoso look. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es checar nuestros cachetes que estén listos, conectar nuestro teléfono y conectar mi audiolibro de Orbo. Que por cierto son los sponsors de este video. Ya saben que soy multifacética y me gusta hacer mínimo dos cosas a la vez. Es genial manejar, poder salir a correr y en este caso maquillarme mientras escucho mis libros favoritos. Y pues ahorita estoy escuchando este librazo, Kitchen Confidential de Anthony Bourdain. Y me está ayudando a prepararme para nuestro siguiente viaje que ya verán el video más adelantito. Ahí vamos a estar comiendo cosas súper extrañas y este señor es excelente para ese tipo de tips. Les súper recomiendo este libro. También hay muchas opciones en español. Así que ustedes se exploren ya que se pueden llevar un libro gratis visitando orbo.com diagonal superholly. O simplemente mandando un texto al 500 500 con la palabra superholly. Así de fácil. Ahórrense el quemarse las pestañas y brinquemos a pintárnoslas. Lo primero que vamos a hacer es ponernos un poquito de rímel en las pestañonas, ¿no? Para que pues nos veamos mejor. Vamos a darle un pequeño masaje, peinar cada una de estas pestañas. Y ustedes pues no se preocupen por los manchones. El chiste es maquillarse todo, ¿no? Si se manchan arriba o abajo, pues no importa. Al rato eso te sirve de sombrita. Aquí la verdad lo más, lo más importante es abrir la boca y hacer caras. Eso es lo más divertido. Y ya cuando se cansen de un lado lo empiezan a hacer del otro. Cerran los ojitos. Y lo padre de todo esto es que pues entre manchón y manchón uno puede experimentar poniéndose diferentes lunares alrededor de la cara. Que nos van a dar un look muy diferente a todos los demás. Y pues nos va a sorprender a nosotras mismas, amigas. Es hora de sacar el cotonete. El cotonete mágico. Ese cotonete que pues va a limpiar todas esas imperfecciones a la hora de ponernos el rímel. Le damos una pasadita abajo del párpado. Ahí medio lo sombreamos. Una masajeada. Y le seguimos con las manchitas color carne alrededor de los ojos. Imaginemos que estamos en una tribu en África. Ahí háganlo a su inspiración. Después agarramos esta esponjita en forma de huevo. Y si se ríen así conmigo es porque están escuchando un libro bastante bueno. Y bueno este es, no tengo idea, es una, es otro colorín, color carne que nos vamos a estar embarrando en la cara. Pero ahora sí ya, con todo, con todo lo de la ley, sin importarnos. Es más, nos amarramos el pelo y es hora de negocios. Nos ponemos un moñito, que se vea bien chiquito. Nos ponemos el moñito y después nos esponjamos la cara. Nos borramos de nuevo esas manchas que nos hicimos que no tenían sentido alguno. Y ahora hacemos más marcas. Ahora en vez de africano esto es como samurai o algo así. Y te vuelves a esponjear la cara con el huevito este mágico. Color rosita para que, bueno, si tienen el pelo de otro color también se pueden comprar una esponjita de otro color. Y después estas sombritas, ¿no? Ya que nos blanqueamos toda la cara, pues ahora es tiempo de maquillarnos alrededor, sombrear el cuello, contornear el pómulo, hacernos la nariz chiquita. Y la verdad es que esta es de mis partes favoritas porque me encanta el olor y por eso me lo pongo tanto en la nariz. Es más, así parezco más como un conejito. Te pones esta otra pinturita ahí enfrente de la nariz. Eso es un brillito que decía Tarte o algo así. Y le sigues, le sigues ahí alrededor de los ojitos. Este es el Jacqueline Hill que tiene un chorro de colorines. Véanlo ahí atrás. No me acuerdo del nombre, ahí luego se los pongo. Y pues con este nos vamos a dar arriba de los ojallos. Vamos a escoger el color que se les pegue la gana. No importa porque todos son buenísimos. Jacqueline es una fregona para esto de los colores. Entonces masajeas con el dedito y te picas el ojo. Te picas el ojo del otro lado, le metes brillitos, lo sombreas. Este video va muy rápido. Y bueno, amigas ya para este momento se deben de ver guapísimas. Vean este sombradito que tengo acá. Le vamos a meter un rollo así medio tridimensional con este Pretty Easy de Clinique. Que es un Highliner. Si no tienen este, se pueden poner un Sharpie. Que es un poquito más permanente, no tanto como los tatuajes. Pero funciona también bastante bien. Y bueno, tengan mucho cuidado, buen pulso. No se tomen un espresso en la mañana. Sino que tranquila señora. No se quiere picar el ojo. Y bueno, ahora el chiste es hacernos la ceja tipo Frida Kahlo. ¿Qué tal? Vamos a meterle más sombrita abajo. Ah, no, no sombrita, perdón. No sé qué le vamos a hacer. Ah, vamos a peinarla. Vamos a peinar la ceja que es lo más importante. Y ahora vamos a utilizar este color rosita de la marca Sephora. Para el chapoy mágico, miren. Miren, qué bonito. Este es el Glow Kit. Este es el color Gumdrop. Acuérdense de lavarse las manos después de untarse esto alrededor de la chapita. Vamos a meterle este mágico color. Y un poquito en la nariz, en la punta de la nariz. Para que nos veamos más cutesy. Luego este lapicito rosado. Para delinearnos el contorno de la boca. Este es como otro colorín rosa. Miren qué cosa, eh. Qué boquita. Señoras y señores. Ahora sí, es hora de soltarnos el pelo. Y... Y bueno, y peinarnos. Porque vean estas greñas. Ya me hace falta un baño, ¿no? Bueno, amigas. ¿Qué tal? Ya después del baño y la peinada, la imperifollada. Y todo. Ya estamos listos. Perdón, listas para salir en Instagram y en Snapchat. Tomarnos unas fotos. Ir por el helado. Y bueno, espero que les haya gustado este super look. Acuérdense de comentar aquí. Suscríbanse. Y espero que les haya encantado mi dulce voz. Los quiero. Hasta la próxima. Es hora de sacar el cotonete. El cotonete. Joli. Perdóname. No puedes estar aquí. Ok. No, no, ya me cayó. Ponte una almohada en la boca, caballo. Y bueno, ya me cayó. ¡Ay. El cotonete. Gracias.